Música Muy buenas señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida una mañana más, como siempre, puntuales a nuestra cita a las 9 y unos segundos de este viernes 24, que es para nosotros, como siempre, un placer contar con su compañía. Mire, hoy queremos hablar de un sector, de unos profesionales y de una realidad que está viviendo la ciudad de Alicante, como otras muchas, a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a hablar de los ingenieros técnicos industriales. ¿Por qué? Porque ayer se celebró en la ciudad la jornada la ingeniería como factor clave para el desarrollo y competitividad de la PyME Alicantina. Y para abordar cuál fue el sustrato, el resumen y los puntos básicos de los que, como digo, ayer se abordaron en esta jornada, nos acompañan. El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, don Antonio Martínez Canales, buenos días. Buenos días. Y el jefe de todos los ingenieros del ramo en España, el presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de España, don José Antonio Galdón. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, señor Martínez, como anfitrión y decano del colegio en el que se realizó la jornada, ¿cuál podría ser el resumen con el que trasladarle al espectador la jornada que se celebró ayer en Alicante y la importancia de la misma? Bien, para nosotros ha supuesto una oportunidad el poder celebrar estas jornadas ayer aquí en Alicante y que nos acompañase nuestro presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, porque para nosotros supone un punto importante de aportación a la sociedad alicantina y a la provincia de Alicante en general en cuanto a lo que es, como el título decía, el desarrollo y la competitividad de la pequeña y mediana empresa a través de la ingeniería técnica industrial, que es lo que pretendemos darle un empujón y aportar nosotros desde nuestra visión como profesionales en el mundo de la ingeniería todo aquello que pueda suponer una mejora en los procesos y desarrollo económico dentro de esa pequeña y mediana empresa. Atendiendo a la realidad tanto del sector y de los profesionales y de las pymes en Alicante, ¿cómo, de qué forma se haría ese aporte a la pyme? Pues el aporte a la pyme es a través de nuestra… todos nuestros profesionales tenemos unos programas de desarrollo, programa Eminem, en el cual nosotros lo que pretendemos es fomentar la empleabilidad a través de unos objetivos que nos hemos marcado dentro de ese mismo programa a través de una formación continua, a través de promover la inserción en el mercado laboral, en el mundo de la empresa, a través de los ingenieros aportando nosotros todo aquello que pueda suponer esas ventajas y mejoras que desde nuestro conocimiento como profesionales en el mundo de la ingeniería podemos hacer. El programa de Eminem se ha celebrado ya su primera edición, podríamos decir, no me salía la palabra. Y estamos ya preparando lo que va a ser la segunda. ¿De qué balance hacemos? Porque tengo entendido que el 60% de los colegiados que han participado en el mismo han tenido una salida más que satisfactoria. ¿Qué balance hacemos de esta primera edición y cómo se está gestando la segunda? Todo el programa Eminem viene apoyado en unas directrices que desde el Consejo General nuestro se han buscado tratando de fomentar la empleabilidad a los ingenieros, que es el objetivo fundamental que tanto desde el Consejo como desde los colegios pretendemos para darle salida a nuestros colegiados. El programa efectivamente ha sido un éxito en la primera fase y esperamos que en la segunda tengamos una mayor incidencia tanto a nivel empresarial como a nivel de las colegiadas y colegiados de nuestro colectivo que puedan sumarse a ello. Para ello, no solamente nos quedamos en lo que es el terreno exclusivamente a nivel de la provincia de Alicante, vamos un paso más allá y tratamos de buscar la empleabilidad inclusive en el campo a nivel europeo, a nivel de internacionalización. El mundo no nos tenemos que circunscribir al mundo y a nuestro círculo. La provincia de Alicante para nosotros es la clave y es lo fundamental, pero a través de la provincia de Alicante nos tenemos que saber vender también de cara a Europa y de cara al resto del mundo, en una palabra. Tenemos hoy en día programas que a través del Consejo y luego nuestro presidente seguro nos hablará de ello, en los cuales se está fomentando el desarrollo de nuestros profesionales en Europa y en países como en Estados Unidos también inclusive, a través de unos programas que se están lanzando y que están suponiendo una movilidad internacional muy positiva y que todo eso seguro que redundará en un bien para la ingeniería técnica e industrial y concretamente en la provincia de Alicante. La penúltima y enseguida pasamos a un ámbito más global de estas jornadas. Gracias. Quedándonos en Alicante, ¿se ha dejado sentir mucho la crisis que ha vivido España y de la que todavía estamos con ganas de salir en lo que es el sector puramente dicho de los ingenieros técnicos industriales o han conseguido mejor que bien capear y sobrellevar esta situación? Vamos a ver, los números, el tema de la crisis económica nos afectó a todos en general. La realidad es que los números ahora mismo resultan sumamente positivos en cuanto a que la empleabilidad de la ingeniería está en el segundo, estamos posicionados como la segunda profesión más demandada. Eso significa que anteriormente y en plena crisis pues estábamos en un cuarto lugar. Ahora mismo estamos en un segundo, con lo cual, ¿eso qué significa? Pues que hemos ganado mucho y da una idea de que todos los pasos se están dando bien o por lo menos en la dirección apropiada para conseguir el objetivo deseado nuestro que es avanzar en todo esto y lógicamente dejando atrás todo lo que fue esa crisis y demás. Y de hecho, mi opinión personal es que estamos saliendo de ella y además tenemos que ser muy positivos en pensar que hay que salir de aquí y hemos marcado las líneas generales y las trazas para salir. Don José Antonio Galdón, muy buenas. Buenos días. ¿Podríamos tomar, desde el punto de vista de la empleabilidad, a este sector como indicativo de la recuperación o no de un país? ¿Cuántos más ingenieros están trabajando lo hacen, se sobreentienden muchas más empresas, por lo tanto, también hay más trabajo para todos? Yo creo que, indudablemente, sí. Y de ello estoy convencido. Sé que es importantísimo el que las empresas incorporen ingenieros, sobre todo para el desarrollo de productos, diseño, organización. O sea, yo creo que un ingeniero es fundamental en una industria y es lo que le falta quizás a nuestra pyme, a nuestra pequeña, mediana empresa, el que vayan incorporando ingenieros dentro de sus equipos que puedan hacer esa mejora de productos y que, a su vez, haga más competitivo esa industria. Somos partidarios, bueno, estamos totalmente convencidos que la competitividad del profesional es la que hace que la competitividad llegue posteriormente a las empresas y al resto de la sociedad en su conjunto. Creo que eso es importantísimo. Y esa es una de las tareas y funciones en las que los colegios, que son realmente los que están en contacto directo con los colegiados, son los que tienen que desarrollar y aportar y dotar de herramientas a esos ingenieros para que sean cada vez más competitivos. Y yo creo que esa es la base fundamental. Lo comentaba Antonio hace un momento, hemos pasado de la cuarta a la segunda profesión más demandada. Para mí, ese dato es indicativo de que esto empieza a crecer. Y que empieza a crecer en nuestro sector, un sector tan importante como es la industria. En la industria estamos hablando de que es la base de la economía y de la estabilidad, no solo en cuestión económica, y se ha visto ahora con la crisis, cuáles son los países que mejor han superado la crisis, sino también en el empleo. La economía, o sea, la industria facilita un empleo estable en el tiempo. Y son muchísimos los retos que tenemos que conseguir dentro de la reindustrialización de este país. Hoy, esta mañana, o sea, bueno, ayer dio el secretario general de Empleo unos datos muy positivos, en los que Alicante había generado la mitad de las empresas de toda la comunidad valenciana, y que se estaban volviendo a generar empresas, y sobre todo dentro del ámbito industrial. Estamos hablando de que se nos han marcado unos objetivos en Europa, de que tenemos que alcanzar el 20% del PIB en el área industrial, de que en España estamos aproximadamente en el 13,5%, por ahí, en esos términos. Por lo tanto, tenemos que aumentar un 50% nuestro peso industrial. Son los objetivos que nos hemos marcado de cara al año 2020. Son retos importantísimos, pero que solo se pueden conseguir uno a uno, paso a paso y entre todo. Entonces, que le tengamos que explicar o recordar a la PyME el papel que puede jugar el ingeniero, es porque a fecha de hoy todavía se le ve como ese trabajador de la gran empresa. como que a la PyME le pudiera, si no dar miedo, no plantearse la realidad de decir, no, no, es que yo también, para ser más competitivo, puedo tener un ingeniero. Sí, por supuesto ese es el factor clave, ¿no? La evolución de la economía de la empresa obliga a que cualquier empresario quiera tener ingenieros especializados y especialistas para mejorar su producto, para mejorar su calidad, para mejorar la competitividad, el precio, la organización. O sea, es que son factores importantísimos, pero poco a poco, o sea, todos los empresarios se están dando cuenta de que tienen que incorporar esos conocimientos, ese know-how de los ingenieros a su empresa, porque si no, se quedan fuera del mercado. Luego, sí que pensaban o no tenían muy clara la forma en la que un ingeniero les podía beneficiar a la hora de conseguir logros en la empresa. Bueno, ha cambiado, ha cambiado en el tiempo, desde que lo que entendíamos concepto de pequeña y mediana empresa, empresa de un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, cuatro trabajadores, no, yo creo que a partir de ahí ya ellos mismos notan que para poder competir con el resto de empresas que tienen a su alrededor, saben que tienen que mejorar, ¿no? Tienen que mejorar en todo, en el concepto global de la empresa. Y ahí necesitan claramente la figura de ingenieros, ¿no?, en ese ámbito que puedan producir esa mejora, ¿no?, en su conjunto. Y a la hora de competir, una pregunta para los dos. Desde el punto de vista formativo, cada vez hay más diversidad de másteres, de escuelas donde estudiar y donde formarse, pero a la hora de saber el dinero que uno gasta para recibir esa formación, ¿hasta qué punto le va a servir luego? ¿Creen que se debería como homogeneizar toda esa oferta formativa que hay actualmente en el mercado para que uno tuviera claro, si voy aquí, podría aspirar a esto, si voy aquí, podría aspirar a esto? No sé si me termino de explicar. Ya, pero creo que exactamente no es ese el concepto que se está produciendo ahora, en este momento y en la evolución que hay. Está claro y se habla de que, no sé, de aquí a 10, 15 años, o sea, habrá nuevas profesiones que ahora mismo no existen. Hasta hace poco no sabíamos lo que era un community manager, como por así decirlo, ¿no? Y ahora, sin embargo, son profesionales muy demandados dentro de todo el sector. ¿Por qué? Porque existe la comunicación a través de las redes sociales, todo va evolucionando, cada vez hay nuevos empleos. Yo lo que entiendo es que las universidades lo que tienen es que adaptarse, evolucionar conforme va evolucionando la sociedad y adelantarse, por supuesto, a los tiempos, para que puedan formar a las nuevas generaciones que vayan a ocupar esos puestos de trabajo o donde vaya a estar la demanda del empleo. Que eso yo creo que es la parte importante. Ahora mismo es cierto y, bueno, lo has comentado, que hay numerosísimos títulos no solo de máster, sino también de graduados, y que muchas veces produce confusión, tanto en la sociedad, en los clientes, los estudiantes, ¿no? En todo el mundo nadie sabe, y sí que son, y es algo que estamos trabajando desde nuestra profesión, lo que realmente el empresario quiere saber, lo que realmente la sociedad quiere saber, o lo que realmente el cliente quiere saber, es qué es lo que tú sabes hacer, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Ya hoy en día un título universitario como tal no te define. No te define ni aquí, en España, ni cuando sales fuera. O sea, lo que realmente te define son tus conocimientos. Es decir, todos los conocimientos que has adquirido, tanto en la universidad como los que has ido adquiriendo a lo largo de tu experiencia profesional o de tu formación continua que vas realizando. Y eso es, por ejemplo, lo que nosotros hemos puesto en marcha, la acreditación del desarrollo profesional continuo de los ingenieros, que lo que hace es identificar a cada ingeniero con los conocimientos que hay adquiriendo, es decir, experiencia y formación. Y a la hora de, segunda profesión más demandada, a la hora de salir fuera de España a un ingeniero, formativamente, ¿tiene algo que envidiarle a un ingeniero de Francia, del Reino Unido, de Holanda? Pues bien, yo creo que no, porque, vamos a ver, aquí la formación que se le da a los profesionales de la ingeniería en las universidades, yo creo que es una buena formación, una formación generalista. Indudablemente, aquí los colegios, cuando salen los profesionales de la ingeniería, jugamos un papel fundamental los colegios, porque somos el nexo de unión entre la universidad y el mundo laboral y el mundo empresarial. Nosotros tratamos, a través de la formación continua que damos en los colegios, tratamos de enfocarles y dirigirles hacia donde cada uno elige su profesión. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Cuando desde Europa demandan profesionales, demandan profesionales con unas características determinadas. Lo que van buscando es la especialización en algo. Cuando sales a Europa te preguntan, lo que ha dicho antes el presidente José Antonio Valdón, ¿tú qué sabes hacer? ¿Cuál es tu especialización? Bueno, pues nosotros dentro de ese campo, claro, la ingeniería técnica industrial tiene un abanico enorme y grandísimo de campos en los que actuar. Bueno, pues lo que tratamos es de ir formando a la gente para que vayan tratando de especializarse y converjan a lo largo de su vida en una especialización grande, aunque lógicamente siempre tienen esa base formativa que se le ha dado generalista a través de la universidad, que es lo importante. ¿Se podría hablar, a finales de este 2014, de un estudiante prototipo del futuro ingeniero? Pero responde a algunas características, hombre, mujer, no sé, o no, o tanto hombres como mujeres hoy en día están estudiando esta carrera. Sí, hombre, y cada vez más, ¿no? Cada vez más son las mujeres que se van incorporando a la ingeniería, ¿no? Yo creo que eso viene de la propia evolución que está sufriendo nuestra sociedad, ¿no? O sea que va incorporado, ¿no? De hace unos años, hace 15, 20 años, 30 años, había muy pocas mujeres que estudiasen ingeniería. Hoy en día es normal, ¿no? En un número, por supuesto, ha crecido muchísimo y se están incorporando a ese mercado de trabajo. En cuanto a prototipo de ingeniero, yo creo que vamos a todo lo contrario. No hay un prototipo de ingeniero. Aquí no todos los ingenieros son iguales. Y eso hay que tenerlo claro. No todo el que tiene el título de ingeniero técnico-industrial es igual que a otro que tiene el título de ingeniero técnico-industrial. Es lo que hemos dicho antes. Cada ingeniero tiene su propia marca personal que le identifica de forma clara a la sociedad y es lo que le hace diferenciarse. Y ahí es donde está la competitividad. Hoy en día la competitividad entre los ingenieros es muy grande y cada vez, y lo ha comentado Antonio, cada vez que ahora mismo se oferta un empleo, cada vez que se oferta un trabajo, cada vez son más los requisitos que se están pidiendo. No es como antes que decía, bueno, se necesita ingeniero técnico-industrial. Y ya está. Ahora no, ahora se necesita ingeniero técnico-industrial con conocimiento de inglés, con conocimiento de CATIA, de SOLIDWORKS, de programación. O sea, van enfocándolo mucho más los empresarios a sus necesidades, ¿no? A los conocimientos que ellos requieren dentro de su empresa y que una persona sea un profesional y que lo pueda poner en marcha lo antes posible. O sea, un estereotipo no hay. Si se les pide más que antes, ¿ganan también más que antes? Eso, desgraciadamente, no. Es difícil, ¿no? Efectivamente, cuando hay más ofertas, siempre eso es la ley de la oferta y la demanda. Y luego, bueno, también acabamos de vivir también una reforma laboral. Sabemos que un poco los sueldos, los salarios, ¿no? han descendido dentro de lo que es el sector y quizá podemos apuntar que era necesario, ¿no? Para ganar o ir generando esa competitividad que realmente nuestra industria y nuestras empresas necesitan, ¿no? O sea, que yo lo veo como una medida buena, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que genere también confianza, que vaya generando inversiones, ¿no? De capital en nuestras empresas, en nuestro tejido industrial. Y, efectivamente, en cuanto a salarios, no se ha avanzado todo lo que nos gustaría. Así que es cierto que conforme va aumentando la especialización y conforme son las exigencias de especialización y de responsabilidades dentro de una empresa, los salarios van aumentando, ¿no? Está claro que la gente que está empezando, los ingenieros juniors, ¿no? Que, bueno, pues empiezan con unos salarios, pues, más bajos, pero en su propia evolución profesional lo que tienen que ir, de alguna forma, es intentando ir subiendo, crecer, desarrollarse, subir, aumentar sus responsabilidades dentro de la empresa y poco a poco, vamos, se irá generando mayor salario, ¿no? Y gratificación, como para así decirlo. Don José Antonio, Portal Nacional Pro Empleo Ingenieros, ¿en qué consiste? Bueno, para dejarlo bien claro, ¿no? Los colegios profesionales, nuestra misión principal es servir a la sociedad, ¿no? Somos unas corporaciones de derechos públicos que tenemos que otorgar servicios o damos servicios a la sociedad. ¿Cómo podemos dar el servicio a la sociedad? A través de nuestros colegiados y a través, por supuesto, de su trabajo, ¿no? Del trabajo de los colegiados. ¿Cuál es nuestra intención? Que nuestros colegiados trabajen y que nuestros colegiados, todo aquello que han adquirido, todos esos conocimientos que han adquirido en la sociedad, en la universidad, lo pongan al servicio de la sociedad. Partiendo de esa base, la plataforma Pro Empleo Ingenieros no es una plataforma normal como las que hay, que vienen y están las ofertas de empleo y las buscas y dices, bueno, pues voy a mandar mi currículum. No, nosotros queremos dar un paso más, ¿no? Nosotros, aparte de que va a tener un meta-buscador, ¿no?, de ofertas de empleo en todas las partes del mundo, ¿no?, para nuestros colegiados, que eso podrán ver esas ofertas. Lo que le damos son todas las herramientas que necesitan para poder optar a esos servicios. Desde el PAYLOS Primer Empleo, como cualquier colegiado, cualquier recién titulado, explicarle cómo tiene que hacer su currículum profesional, cómo realizar una entrevista o una entrevista en el cual él se presenta, hace su presentación, pues, bueno, lo puede hacer a través de Váligo, de un sistema que tenemos también incorporado, cómo hacer su carta de presentación, cómo situar su currículum en las redes sociales, por lo menos, en este caso, profesionales, como, por ejemplo, el LinkedIn, ¿no?, que está muy extendida, ¿no?, entre todos los profesionales. También se le ofrece servicios de mentoring en el cual, pues, ingenieros ya van, son ingenieros expertis de su propio colegio, de alguna forma, asesoran, presentan, les sirven de guía para encontrar trabajo, ¿no?, a esos ingenieros más jóvenes. Hay también otra parte destinada al coaching, porque estamos hablando que no solo son los ingenieros jóvenes los que necesitan empleo, sino también hay gente de mediana edad que ha perdido el empleo, porque, bueno, estaba trabajando en un sector que, bueno, ese sector ha caído en desgracia y tiene que modificarse, ¿no?, tiene que, de alguna forma, reciclarse y reorientar su vida profesional, pues, también hay servicios de coaching para hacer que esos compañeros puedan incorporarse nuevamente al mundo de trabajo en otro sector, ¿no?, de alguna forma, se les va orientando. Por supuesto, la formación, la formación es importantísima. Cuando estamos viendo que las ofertas de empleo están demandándole determinados conocimientos en determinados programas que son muy demandados, ¿no?, se les ofrece, por supuesto, esa formación a través de la plataforma de formación. Algo, herramientas competitivas y que lo identifiquen como la acreditación profesional de la que hemos hablado antes, también es una herramienta competitiva que se le ofrece a ese colegiado, ¿no?, y, en definitiva, todo aquello que él pueda necesitar para optar a ese empleo. Vamos a ser como su ayuda, su apoyo, un sitio donde apoyarse para poder optar, ¿no?, a todas esas ofertas de empleo que hay en el mercado. ¿Esto es una realidad ya? ¿El ingeniero puede ya hacer uso de todo esto que nos ha comentado? ¿Cuándo va a estar perseguido? Ahora mismo hay una fase de prueba, se está aprobando lo que es la aplicación, está en la fase de beta-tester, ya se puede entrar por empleoingenieros.es, pero se pondrá en marcha el día 19 de noviembre, que será cuando estará ya totalmente operativa, ¿no? Ya se están terminando, pues, todos los últimos flecos, ahora en la parte, lo que estamos haciendo es probando, detectando si hay algún fallo, desde aquí lo digo también públicamente, si me está viendo algún ingeniero, ¿no?, pues, que puede entrar, puede verlo, proempleoingenieros.es y pueden inscribirse como beta-tester para probar las aplicaciones, las distintas aplicaciones que hay y si hay fallos, pues, que no. En lugar de quejarse que vaya a sugerencias. No, exacto. Para comentarlo. Para que podamos perfeccionarlo y arreglarlo si existe algún fallo, porque lleva, estamos hablando de un proyecto que lleva casi un año y medio de trabajo, ¿no?, trabajando para afinarlo todo y ahora, pues, bueno, realmente queremos que cuando se lance, pues, que haya los menos fallos posibles. Dos cuestiones muy concretas y rápidas porque estamos ya prácticamente sin tiempo. La primera, ¿en qué países se demanda más al ingeniero técnico industrial de España o en qué países se encuentran mejor acomodo nuestros ingenieros? Bueno, nosotros, dentro del programa de movilidad internacional, ¿no?, que tenemos hoy en día puesto en funcionamiento, tenemos puntos de contacto, en Alemania, donde sabéis que Alemania, en Stuttgart, en la región de Baden-Württemberg, una de las más industrializadas del mundo, o sea, como región, allí, en Alemania, nos demandan muchísimo. ¿Problema? El idioma. El alemán, pocos compañeros nuestros saben alemán, en las estadísticas que tenemos, pues, significa un problema. En el Reino Unido, en Irlanda, donde también tenemos convenios firmados con los ingenieros de Irlanda, en Suecia, Noruega, ¿no? Son, todo ese espectro de países, no lo hablo como ya como el extranjero, sino porque estamos dentro del mismo mercado laboral, ¿no?, como por así decirlo. Y lo comentábamos antes, o sea, bueno, ayer en la jornada, ¿no?, que me preguntaban de, hablaban de la fuga de cerebro, si había una fuga de cerebro, yo lo entiendo que no, que estamos dentro del mismo mercado europeo, que son nuevas posibilidades de trabajo que tenemos. Por supuesto, el inglés o los países de habla inglesa o los de habla hispana, ¿no?, también en Sudamérica, también tenemos muchos compañeros allí, ¿no?, que están exportando, pues, todos los conocimientos que tenemos aquí de renovables, pero lo que es en Europa, países de habla inglesa, los mayoritarios son los que tienen mayor acogida, ¿no?, en este caso para compañeros nuestros, ¿no?, en este sentido. Y hay un aspecto también bastante importante que dentro de ese plan de movilidad internacional tenemos, por supuesto, creado un plan de retorno, ¿no?, para que, donde se les informa de las nuevas posibilidades que se van generando en nuestro país, en las diferentes regiones, ¿no?, y que en algún momento, y de hecho, los que están fuera están deseando volver, también hay que decirlo, ¿no?, con las visitas que hemos hecho, para que puedan volver. Entonces, desde aquí lo que tenemos que es trabajar para que se vayan generando esas oportunidades y que, bueno, que los ingenieros españoles que ahora se van fuera puedan volver aquí, pero con mucho mayor conocimiento del que tenían cuando se fueron. Quisiera terminar con un mensaje para los futuros ingenieros. ¿Qué le decimos al joven que ahora mismo les está viendo y no sabe si decantarse o no por esta carrera? Aunque sean 30 segundos, ¿qué mensaje le podemos dar y por eso cerramos? El mensaje yo lo que les transmito es que la ingeniería técnica industrial y la ingeniería en general es una profesión muy bonita en la cual, pues, además de que se aprenden pues una serie de disciplinas que en la universidad te forman para ello con una base generalista, les va a dar una capacitación de desarrollo profesional impresionante y yo les animo a ello y a que lo estudien. Pues con ese mensaje nos quedamos. Don Antonio Martínez Canales, gracias. Gracias. Don José Antonio Galdón, gracias. Y a usted también, muchísimas gracias, páselo bien, feliz fin de semana, volvemos el viernes a la hora de siempre, a las nueve. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!